¡Perfecto muchachos! Bienvenidos a otra increíble parte de este maravilloso juego The Last of Us Parte 2 Las mujeres son impredecibles, hijo mío Las mujeres son muy impredecibles, así que no se te haga raro que a veces te traten bien, a veces es mal Hay que procurar entenderlas y bueno, que nosotros también somos impredecibles, no podemos llegar Entonces pues nada, simplemente si te trata bien, disfrútalo, hijo Que nada mejor que ser tratado por la gente, de una buena manera En algún zombie nos encontraremos, ¿cómo no? Está cerrado, así es que tampoco podía ser tan fácil, muchachos Este arma me tiene fascinado, ese Esta pistola de un solo tiro, porque es mortal Bien, soy el último de mi escuadrón, todos los que vinieron aquí conmigo murieron Aseguramos la mayoría de las puertas, pero algunas estaban fuera de alcance debido a la fuerza abrumadora de los pacientes infectados No anticipamos este tipo de resistencia, pensé que estaban enfermos y débiles No pensé que los vería destrozar a mis hombres Tengo varias mordidas en mi brazo y pierna, eliminaré unos cuantos más de estos cabrones hasta que me queden las últimas balas Entonces me uniré a mi escuadrón Si encuentran esto, sepan que Necesitarán enviar más soldados para asegurar completamente esta área Aunque con suerte, volarán este edificio hasta que el reino de los cielos Hasta el reino de los cielos y no serán tan tontos como para intentar contener esta cosa Buena suerte, idiotas Fueron tan tontos, hijo Fueron tan tontos Bueno Todas estas cuerdas salen por allí Aquí, aquí, aquí Como generadores ¡Bantigas! ¡Bienvenido seas! ¿Dejó las partes? No, 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 no he dejado partes O eso creo, vaya ¡Oh! Aquí hay partes, muchas gracias ¡Bantigas! Te lo agradezco un montón No, no me había fijado Te ganaste un poquito de, de, de avión Ah, bueno, queda la máscara Cuando se la quite, te ganaste un poquito de avión Bien, ahora sí podemos acceder a las puertas Vamos allá Y, seguramente, tengamos zombies, muchachos Vamos a poner esto aquí, y así Listo Vale Un pico es un besito Es un beso suave, vaya Es para mí Colombia Un chito, 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 chito Un chito Un chito Intenté apurar mucho, muchachos Intenté apuntar, digo, apurar mucho Vamos a hacerlo más, más a la segura Por el amor de Dios Saben que Abby tenga la musculatura de un hombre Pero Que sea Un trapo No creo No, no No, pero no, supone que ustedes no A ver A ver Pero Pues aquí en Colombia Sí, sigue siendo un beso suave Entonces, para el que no sepa Beso suave Nada de De nepes De nepes No sé, aquí como para ganar ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Dejen de hacer esto! ¡Qué susto el degenerado! ¡Uy! Caí se me sale el corazón por la boca, muchachos Pero tuve que volver a tragar Pero bueno Bien Bien, por aquí habrá algo interesante No aparece ¿Qué dice aquí? Recuperación Bueno En recuperación No hubo mucha cosa interesante En esta habitación ya habíamos tenido acceso ¡Ah! Pero ya te había matado ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Qué bien! Así me gusta Ahí Ahí nos sirvió mucho la habilidad Que le mejoramos con los suplementos Para Para que los golpes sean Un poco más certeros ¿No? Pero creo que con esos brazatos Unos brazotes ya Ya yo creo que los golpes son más que certeros Recuperación Sigue siendo la misma sala de recuperación No encontré nada interesante Me preocupa un poco porque La idea era aquí Y llenarnos de recursos Para ir a salvar A nuestra querida compañera ¡Vamos a vir! ¡Vamos a vir! ¡Fuerza! ¡Perfecto! ¡Fuerza! ¡Fuerza! Esa puerta se abrió sola ¿Qué? ¿De gel? Esto está roto Sí, está Está roto Parece una especie de De ano Todo hay que decirlo Y por aquí tenemos Un rastro de sangre Vaya Vaya, vaya, vaya Esto va a estar interesante ¿No? Parece que puede usar las manos Los brazos Los va a usar bastante bien Y puedo abrir la puerta Puede que sea el paciente cero Puede que lo sea Vamos a ir con cautela ¿Qué diablos lo hizo? Tiene un montón de manos Al parecer Pegadas a él Bueno, bueno Esto no me está gustando Pero ni una mierda No te asustes Consigue esa mierda Y lárgate Y escopeta Dice aquí Te presento A mi amigo Grock Ok, ok Ya veo A quién te referías Vaya Qué lindo Esto va a estar interesante Siento Siento un pequeño Recuerdo a A Resi de Nivol Que por cierto Se acerca al Resi de Nivol 8 Y antes de que llegue Antes de que vaya a llegar Vaya Vamos a ir Jurando el Resi de Nivol 7 Para prepararnos Para su llegada ¿No? Cuando tengamos una fecha de Vamos, vamos Oh, qué bien, qué bien Dime que hay algo Dime que hay algo Gracias a Dios Muy bien Lev, prepárate para celebrar No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no ¡Qué bien! ¡Corre, hija! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos a ir, por el amor de Dios! ¡Corre! ¡Corre, hija! ¡Corre, que esa monta es muy grande! ¡Por aquí, por aquí! ¡Ah, no! ¡Por ahí no es! ¡Lo parté en dos! ¡Me partieron en dos muchachos! ¡Uy! 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 ¿Vamos? ¡Bien, bien, bien! ¡No, bien, bien! ¡No ocupo, no ocupo! Supongo yo que es el paciente cero o algo así o un émesis, porque me parecería que es increíble ¡Por aquí, por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡No, hija! ¡Por Dios! ¡Tómalos! ¡Selta de ahí! ¡Selta! ¡Mierda! A ver, a ver... Sigo corriendo ahí ¡Muere! ¡Mierda! Bueno Creo que la opción Más sensata será Seguir corriendo Corre hija, corre Me puse valiente muchachos Y se me fue de las manos ¡Holi! ¡Adiós! ¡Ah, qué bien! ¡Vaya! ¡Vámonos por aquí! ¡Voy a matarte! ¡Oh, ya, es que te voy a matar! ¡Perfecto! ¡Por aquí! ¡Por aquí también puedo ir! ¡Me ahorro tanto problema! ¡Ah! ¡Digo! ¡Ah, ah, ah! ¿Dónde está el otro bicho? ¿Dónde más puedo ir? ¡Por aquí, por aquí! ¡Corre, corre! ¡Para atrás, para atrás! ¡Aguau! ¡Dispaca hija! ¡No tengo balas! ¡Pero la mordé Dios! ¡Está bien la hija! ¡Bien, bien, bien! Necesitamos... Necesitamos lanzallamas ¡Bien, bien, bien, bien! ¡No tengo nada, muchachos! ¡Estoy prácticamente a cero! ¡Ah! ¡Mira! ¡No moletes! ¡No moletes, hijo! ¡No! ¡No moletes! Detesto que nos acaba de dar una mierda No muere Perfecto No tenemos balas No tenemos un... Ni donde caer muertos A ver hija, cambia esa mierda Listo, listo Perfecto Ustedes dirán perfecto? Para nada Eh, granadas Mierde Estoy muy nervioso Ya, listo A ver Come delantera Y no me refiero a la granada ¿Te gusta esto? ¿Te gusta? Si ¿Lo disfrutas? No, no te paso Espero que te guste esta maldita Mientras ya me estoy quedando sin opción Buen viaje Debe haber un modo de salir de aquí Mi Música de celebración Muchachos Estuvo Estuvo Intenso, intenso Y extenso Listo Perfecto muchachos Tan tranquilos Lo bueno es que te damos recursos Que daba miedo muchachos Lo cual nos permitió Cogerlo Y darle Duro Contra el mundo Me molestaba que el bichito ese chiquito No muriera Pero me dicen aquí Concéntrate En el gordo Pero vamos Que el gordo Aguantó tiros Que dio miedo Y Y Y Y Se Escapó Se Escapó muchachos Seguramente tengamos que enfrentarlo luego Otra vez Pero Díganme si no se parece mucho a Resi En nivel de esa parte De De Que enfrentaron A una especie de jefe Y demás Pero bueno Muy espectacular Tiene su propio estilo Y Nos dio una batalla Espectacular Muchachos Espectacular Esa batalla que nos dio Muy bien Estoy Bastante Bastante feliz Dice aquí Te agradó mi amigo Grop Mucho Mucho amor Me ha agradado bastante La verdad es siempre Agh ¿Estoy degenerado? Espérate cargo No hay que encender la luz Bien Perdónate, no vas a ganarse ¡Quítate! ¡Mierda! ¡Quítate! 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 Vale, 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 vale ¿Usted está haciendo más complicado que el gordo? ¿Me atrevería a decir que prefiero al gordo? ¡Qué hielo! ¡emet career! ¡No bleves! ¡Gracias! ¡Mierda del rzeczor! Listo Y me mata, estuvimos ahí a punto A punto, pero Somos el TJ090 muchachos Me agradaron todos tus amigos Me agradaron tus amigos Bastante Bastante Chulos Bastante mortales Bastante desafiantes Pero Están tratando con el TJ090 muchachos Me sorprende que hayan tenido Al menos oportunidad Que paliza me dio Listo Vamos por acá Looteamos toda esta parte porque Tenemos Menos balas que Que quien sabe que monta A ver Vamos a agarrar La munición Pensé que esto se podía abrir Pero no Y vamos a continuar Muy intenso Muy áspero Muy chimba Que nombre le pusieron Los del juego Mor Que yo no se Para mi que era El paciente 0 Eso si Tiene que haber sido El paciente 0 Pero que te cagas Lo llamaron Rey Rata De pronto era una referencia A A Rick Y Morty Cuando Cuando Rick se hace Rata Y tiene partes de todas De cualquier cantidad de animales Bueno el caso Bueno ratos Ojalá que ya era este bien No pues si no está bien Tiene Un porqué Están buscándote ¿Qué hiciste? Nada Te dije que te quedaras No pude Ellos están por todos lados ¿Lo conseguiste? Sí Ahora tenemos que Largarnos de aquí Sígueme Están buscándose Gracias por ver el video.